Isis. Isis es una de las principales diosas de la antigua mitología egipcia. Tu nombre proviene del término egipcio, Ast, que significa trono. Isis está asociada con muchos aspectos de la vida y la muerte, y es considerada una poderosa representación de la feminidad y la maternidad. Según la mitología egipcia, Isis era hija de los dioses Jeb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. También era hermana y esposa del dios Osiris, dios de la vegetación y la vida después de la muerte. Juntos tuvieron un hijo llamado Horus, quien se convirtió en el dios del sol y el cielo. Una de las historias más conocidas sobre Isis es la de la muerte y resurrección de su esposo Osiris. Osiris fue asesinado por su hermano Seth, quien lo descuartizó y esparció sus partes por todo Egipto. Isis buscó y reunió las partes de su esposo, logrando revivirlo temporalmente para concebir al dios Horus. Esta historia ha sido interpretada como un símbolo de la vida, la muerte y la resurrección. Isis también es conocida por su habilidad en la magia y la hechicería. Según la mitología, ella aprendió los secretos de la magia divina de Ra, el dios del sol. Se cree que Isis tenía el poder de sanar enfermedades, proteger a las personas de peligros y conceder fertilidad a las mujeres. Isis era muy venerada en el antiguo Egipto y su culto se extendió a través del territorio. Fue considerada la protectora de las mujeres, las madres, los niños y los pobres. También se le atribuía el dominio sobre la agricultura, la fertilidad y la cosecha. Con la llegada del culto de Isis a Roma, su popularidad se expandió a través del imperio romano. Muchos templos fueron construidos en su honor y se le rindieron culto tanto en Egipto como en otras partes del mundo romano. Isis también era considerada una protectora de los marineros y se creía que podía controlar el mar. En el arte, Isis es representada como una mujer con un tocado real en forma de trono, en ocasiones llevando un disco solar sobre su cabeza. También se la muestra sosteniendo el cetro guás, que simboliza el poder y la autoridad. En resumen, Isis es una diosa importante en la mitología egipcia, asociada con la vida y la muerte, la maternidad, la magia y la protección. Su culto se extendió por el antiguo Egipto y el imperio romano, dejando una huella significativa en la historia y la religión. Gracias por visitar nuestro canal Civilizaciones C y H. Agradecemos tu tiempo y apoyo. Te invitamos a suscribirte, dar me gusta y compartir nuestro contenido con aquellos que disfruten de la historia y las culturas antiguas. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Hasta la próxima.